Fuerte, destruiste tan linda ilusión de amor Quiero que me pidas regreso Más fuerte fue tu orgullo que yo Robando de mí, tú te dejas Hoy tengo que decirte la verdad Se perdió nuestro amor Se perdió Ya no se puede culminar Solo tristeza y nada sin vivir Y no lo aceptaré A la vida más Se perdió nuestro amor Se perdió nuestro amor Se perdió nuestro amor Ya no se puede culminar Solo tristeza y nada sin vivir Y no lo aceptaré A la paz Quiero que me pidas regreso Más fuerte fue tu orgullo que yo Pero como de mí, tú te dejas Hoy tengo que decirte la verdad Se perdió nuestro amor Se perdió Se perdió Se perdió Se perdió Ya no se puede culminar Solo tristeza y nada sin vivir Solo tristeza y nada sin vivir Son las tristezas Tú le das a mi vida Y yo no aceptaré ¡Vamos!